Hola que tal, bienvenidos al rincón de Harry, este pequeño rincón en el que abrimos cosas totalmente innecesarias pero que a todo el mundo nos gustan. En esta ocasión, debido al éxito anterior del vídeo de Creeping Wino, pues decidí traer otra caja más, y este vídeo la verdad es que ya lo había grabado, pero de hecho está por acasárselo, así que va a ser, no va a ser un unboxing real, pero tuve problemas con la cámara, así que lo estoy volviendo a grabar, y pues vamos a ver, en esta ocasión les traigo una cajita que vendría a ser como un deck, tenemos aquí la palabra Karajutsu, y tiene que es como de una serie de juego, lo cual es muy irónico por lo que van a ver a continuación. Por el otro lado tenemos, ya está dentro la información legal, código de barras, donde lo distribuía, el importador, todo eso. Por acá tenemos que son 74 cartas de total, 13 poderosas, 9 cartas de personalizar, 20 stickers, instrucciones, y código exclusivo que no vale para nada, porque la página está más que muerta, actualmente en 2022. Ahí está la página, la sube dicha página muerta, y está un poquito maltratada, pero pues es lo que hay, así que vamos a ver qué contiene esta pequeña caja. Y pues algo que salta a la vista es que no, no es porque ya lo haya abierto, sino que las cartas vienen así sueltas directamente, no vienen en un empaque, no se lo van como otras cajas de cartas, como puede ser una estructura de Yugi. Por aquí tenemos lo que es un checklist, bastante amplio, con todas las 96 cartas que hay en esta dicha expansión, ahí las podemos ver. El póster es bastante amplio, por lo cual no lo voy a poder mostrar, simplemente pues es lo que ven, no hay más. Y por el otro lado es blanco, lo cual a mí me decepciona bastante, yo hubiera preferido que hubiera sido un tablero para jugar las cartas, como este que tengo de fondo de Yu-Gi-Oh, pues hubiera sido bonito que este también fuera así. Vamos a continuar viendo las cartas. Contiene 23 cartas, las dos primeras como ya había dicho, son unos códigos, pues que no valen para nada actualmente, porque la página está muerta, el servicio ya no está disponible. Y tenemos las dos instrucciones de juego, pero este ya los vimos en el video anterior, donde vi unos sobres como estos. Entonces, hay dos modos de juego, que es el juego rápido y el juego clásico. Pues realmente es un juego de piedra, por ejemplo, tijera, no tiene más chiste. El juego vence a hielo, hielo vence a agua y el juego vence a fuego. Eso es todo. Luego tenemos las dos tarjetas de stickers, lo cual a mí me decepciona bastante, ya que tenemos un alpinista y tenemos un rey, pero ambas cartas tienen el mismo fondo, lo cual le importa un carajo, porque al final de cuentas tú desreportas el sticker, y fijas por aquí la pegatina, y pues no importa el fondo, pero pues, ¿por qué un rey en la nieve? No lo sé, nunca lo sabremos. Vamos a hacerlas por acá. Y aquí empiezan las ironías de esta caja. Podemos ver que aquí son unas cartas con nieve. ¿Y qué creen? Todas las cartas, todas las cartas que vamos a ver son de nieve. Entonces, ¿por qué nos mienten que es una caja de fuego? ¿Sí? Todas las cartas que vienen son cartas de nieve, de hielo. Aquí tenemos al pingüino agropecuario. Está sembrando sus maizitos, está echando un pescadito ahí. Y para la... Pues ahí para pasar el ratito. Me imagino que le da hambre después de estar sembrando. Luego tenemos fiesta de navidad. Fiesta de navidad. Pero aquí tenemos un buen hombre de nieve tirando la hueva ahí sobre una piedra. Otras cosillas por ahí. Luego tenemos a un pingüino lulopata. Y pues al parecer a un pingüino no le importaba. No le importaba que los niños aprendieran sobre apuestas. Porque aquí es claramente un pingüino haciendo apuestas. Por unas boleterías. Una boletería. Ah, no, mira. Es para entrar al teatro. Yo pensé que estaba apostando en carreras de caballos o algo así. Luego tenemos a los pingüinos expertos. Un pingüino punqueto molestando a otro pingüino. Igual tipo hielo. Tipo nieve. Luego tenemos aquí. Que es una torre de reloj. Luego tenemos a los Puffles blancos. Yo comentaba que los Puffles, yo no sé qué son los Puffles. Son mascotas de los pingüinos. Parece que sí. Luego tenemos un cencerro. Que es una carta que tiene poder. Y que a mí se me hace bastante estúpido. Yo diría que esta carta debería ser una carta de equipo pun. Que le pones encima a otro pingüino y hace cosas. Pero no. Esta carta tiene poderes por sí misma. Luego tenemos el patio de dojo. Aquí tenemos Chester, viajero en el tiempo. Luego tenemos más Puffitos. Más Puffitos. Ahí está. Luego tenemos 101 días de diversión. Por acá pues ya todos sabemos que los pingüinos se cansan de la party. Ahí está en una pool party. Luego tenemos el pingüino Bukake o pingüinos platoneros. Como lo quieran ver. Ahí está todo chorreando. Luego tenemos al pingüino Ake. Avivando el fuego. Avivando el fuego de la pasión. Dos pingüinos que se aman apasionadamente. Y están pues avivando su fuego. Tenemos a los dos pingüinos ahí. Que se han ido a vacacionar a esa montaña. Y después avivar su fuego. Y todo lo de Karjitsu. Fuego. Fuego. Que es tipo hielo. Otra carta. Amuleto de fuego. Pero es tipo hielo. Luego tenemos un pingüino Donald Trump. Pirata. Con pues otra mona ahí. Y dice moda pingüina. Porque a los pingüinos les gusta estar la moda. Tenemos estatua ninja de fuego. Oh ya entiendo. El templo de fuego. Debe estar en las montañas nevadas. Por eso es un tipo hielo. Y estoy entendiendo. Este lore de los pingüinos. Entrada al volcán. Mucho de poder. Y luego tenemos las dos tarjetas que son personalizables. Tenemos un pingüino de color negro. Y otro pingüino de color negro. Pero ese ahí como que está dentro del volcán. Porque usted puede ver lava. Por último tenemos las cartas foy. Las cartas poderosas. Tenemos el carrito surfero. Con este pingüino solo un carrito minero. Como los de Donkey Kong. Y por último tenemos al boss monster. De este starter deck. Ninja de fuego. Para ganar. Que dice. El traje ninja de fuego. Juego juega el carrito sur fuego. Y luego vence al sensei. Y entonces. Lo que se necesita para vencerlo. Y su poderoso efecto. Si ganas a tu adversario. Descarta una carta de nieve. Aquí tenemos la carta. Es curioso. Bueno es curioso. Y no es curioso. Es obvio. Porque es la misma carta que viene en la caja. De la deck. Y pues esto es muy usual. No el index como Pokémon, Yu-Gi-Oh. La carta más chida. Así viene. Siempre viene enfrente. También en los sobres. Y pues esto ha sido todo. En realidad solo son 23 cartas. No hay mucho más que ver aquí. Y pues les tengo una sorpresa. Estas cartas. Este poderosísimo deck competitivo de Club Pingüino. Va a ser regalado a uno de ustedes. Y no solo eso. Vamos a agregarle dos sobres de esta poderosísima expansión. Para que refuercen su deck. Y puedan ir a su local de preferencia a jugar Club Pingüino. Y aparte de eso. Otra persona. Aparte. Podrá ganarse. Que son cinco sobres de Club Pingüino. Para quien no me esté diciendo en los comentarios. De que no los pueden conseguir. Y bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Aquí se pueden ganar. Un deck con dos sobres. Y cinco sobres. El envío corre por mi cuenta. La única condición será. Que se suscriban al canal. Dejen un comentario en este video. Y. La rifa se hará. Hasta que este video. Llegue a los 50 likes. Se me hace una meta justa. Es poquito. Tengo realmente pocos suscriptores. Así que se me hace fácil de alcanzar. A toda parte. El video anterior. Tiene. Mil setecientos visitas. Por lo cual. Pues. Yo creo que 50 likes. No les va a costar. Y pues. Esto ha sido todo. Esto fue el rincón de Harry. Y nos vemos. Hasta la próxima.